Hola, mi nombre es Gastón y estoy acá para presentarles la versión mejorada del levitador magnético. Lo llamo el Levitron 2.0. Este es el circuito, bastante sencillo. Electriman, un globo terráqueo de plástico y es así como funciona. A ver si lo puedo soplar un poquito. Pueden ver que no hay nada en el medio. Bueno, puede pasar. No es muy estable. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy sencillo. El globo terráqueo tiene un imán de neodimio. Esto es un electroimán controlado a través de este circuito con un sensor de efecto Hall que mide el campo magnético. Cuando el campo magnético del imán del globo terráqueo se acerca demasiado, el electroimán se apaga. Cuando se aleja, el electroimán se prende. Ahí lo podemos ver con este LED. Ahí está prendido porque está muy cerca, muy lejos. Cuando lo voy acercando, si lo acerco demasiado, directamente el LED se apaga. Si queda en el medio, está prendiendo y apagando, creo que alrededor de 400 veces por segundo controlando la posición del globo terráqueo. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!